La labor que yo hago aquí en Fernando Torres sería buscar el setup correcto de una persona a una bicicleta, de un deportista a una bicicleta. Tanto para una persona que compita casi profesional o una persona que se inicia, el tener una buena posición en la bicicleta te va a garantizar poder realizar las prácticas de deporte sin lesiones y con rendimiento y con comodidad. Lo más importante en ese tipo de deportistas sería la eficiencia en el pedaleo, el no desperdiciar vatios, el no convertirte en una tómbola de vatios y todo lo que esa persona entrene y todo lo que esa persona sea capaz de rendir realmente se traduzca en buenos tiempos, se traduzca en buenos vatios a las manos en el pedaleo y no se desperdicia. Podemos decir que también le va a importar rendimiento porque cuanto menos se esfuerce, menor va a ser el desgaste que va a tener. Una persona que empieza necesita no tener molestias y que sea algo placentero. Lo más común son dolores en las lumbares, rodillas y cervicales. Entre esos tres puntos engloba el 80% de las molestias que presenta un deportista noveno. La altura de sillín, el ancho de sillín, hay que tener una muy buena estabilidad de la pelvis cuando pedaleamos y la altura correcta sin ninguna duda tanto de manillar como del sillín. Lo que intentamos es que el peso del ciclista caiga muy encima de los pedales para que se puedan generar vatios, darle más acelerador al ciclista en la bicicleta. Es como un biomecánico moderno le puede llamar a echar más peso encima de los pedales. Vamos a generar tanta potencia como peso nuestro caiga sobre los pedales. Una vez que ya hemos configurado, hemos hecho un primer screening visual del ciclista, hemos medido en estático la goniometría, los grados de las articulaciones, y el ciclista digamos que está pintado en la bicicleta, vamos a ver si en movimiento su sistema nervioso es capaz de no hacer nada raro y no es él quien estropea ese patrón motor de pedaleo, por así decirlo. Con esta máquina lo que hacemos es medir en un montón de puntos del cuerpo, en el tobillo, en las rodillas, en la cadera, en las costillas, en el hombro, en la muñeca, en el pie. Mide con una precisión bastante grande. Comprobamos que esas métricas en dinámico son correctas, que es casi más importante que la medición en estático. Lo ideal antes de comprar una bicicleta sería consultar con un profesional, en la tienda hay personas de sobra, o hablar directamente con el biomecánico, que eso sería el servicio pre-compra que tenemos, y determinar la geometría y la talla. Así nos aseguramos a un 100% de que ese setup final va a quedar eficiente y cómodo. ¡Gracias!